A pesar de que alumnos, padres de familia y maestros se han manifestado a favor de un posible regreso a clases presenciales, el Magisterio de Veracruz reitera que el retorno a las aulas únicamente podrá ser posible, hasta que todos los docentes estén vacunados. No puede haber un escenario de regreso a clases si no hay vacunación de uno de los actores principales, que son los docentes. Las estadísticas nos dicen que los docentes, que algunos ya rebasan la edad vulnerable, deben de estar vacunados. Y después los docentes que están en la etapa media del trabajo y también los docentes que están en la etapa inicial. Definitivamente no podemos regresar a clases si no hay una vacunación de todos los docentes. La dirigente de Maestros por México en el estado de Veracruz, Miriam López Cruz, afirmó que además de basarse en el semáforo verde en el que se encuentra Veracruz, tanto autoridades como planteles deben garantizar las condiciones de higiene para evitar posibles contagios de coronavirus. Sobre todo, porque aún existen escuelas que ni siquiera cuentan con el servicio de agua potable. Definitivamente las escuelas que no tienen agua potable no podemos regresar a clases sin agua. Creo que la incertidumbre que existe está, repito, mal infundada. No hay manera de regresar a clases si no hay cuatro semanas de semáforo verde, más vacunación. Y por supuesto, las escuelas deben estar en condiciones de salud. Los niños y los jóvenes no pueden regresar a las escuelas con condiciones insalubles. Como organización magisterial, Miriam López aseguró que Maestros por Veracruz pugnará ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para que las escuelas estén en las mejores condiciones. De cara al posible, regreso a clases. Definitivamente los maestros y las maestras sabemos que Maestros por México no los deja solos. Siempre estamos detrás del derecho laboral. Sin embargo, en esta situación de la pandemia, no podemos permitir que las maestras, que los maestros, privilegiando los niños, los jóvenes y los padres de familia, regresemos en condiciones insalubles. Claro que vamos a colaborar, claro que vamos a estar pendientes. Con imágenes de Lequín Salazar, Elías Durán, Meganoticias.